¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición del Especial Constituyente de Agricultura, el programa donde buscamos explicar lo que está pasando con la discusión constitucional, especialmente con las normas aprobadas en la Convención. Y para eso hoy estamos con el convencional constituyente Martín Arraud de la región del Ñuble. ¿Qué tal Martín? Bienvenido a esta edición de Agricultura. Muchas gracias por la invitación y también por la intención de tratar de explicar lo que va pasando en la Convención. Bueno, es que sin duda ya van muchas normas, más de 200 normas aprobadas, entonces hay que ir dilucidando un poco qué cosa ya va a quedar consagrada en la nueva constitución. Y contigo queríamos hablar dos temas que sin duda preocupan a la ciudadanía, uno el tema de seguridad y otro el tema de la inmigración, que son las prioridades de los chilenos. Hemos visto algunas manifestaciones, incluso al respecto en el norte del país, pero también algunos cacerolazos los días recientes precisamente por este tema. ¿Y cómo ha abordado la convención, en particular primero con el tema de seguridad? ¿En qué está? ¿Cómo se pretende lograr regular todo esto? Especialmente cuando hemos visto que han surgido cosas relacionadas con los carabineros y la regulación de ellos. Bueno, sí. Primero explicarle a la gente que acá hay un proceso, ¿no es cierto?, y hasta que las normas no estén votadas por dos tercios en el Pleno no son definitivas. Lo que tenemos hoy día son algunas intenciones de norma, otras aprobadas ya en la Comisión, y falta que las vote el Pleno, y algunas que sí se han rechazado, dependiendo de la Comisión. Las que se han rechazado son todas las normas relativas al terrorismo, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la seguridad que inhabilita a las personas que cometen actos terroristas, en fin. Y todo eso se ha sacado en comparación con la Constitución actual y no vamos a tener un estatus de protección de seguridad nacional en contra del terrorismo. Y lo que sí se ha aprobado en la Comisión, y falta que se vote el Pleno, son proyectos bastante refundacionales respecto a carabineros y al orden y seguridad, y también quitándole un poco la misión que tienen típicamente las constituciones. Esto da un poco de pena, porque es no entender qué es lo que pasa en la calle, digamos. Y por eso yo siempre en los discursos apelo a que los constituyentes ojalá recorran un poco más las poblaciones y conversen con la ciudadanía, porque el tema de inmigración, de seguridad y de empleo son los tres temas que están siempre en el top uno de todas las encuestas y cuando uno conversa con los vecinos. Y la Convención no se ha hecho cargo de eso, sino que lo que ha hecho es empeorar el problema con estas propuestas, debilitando las instituciones, en las propuestas que todavía no se dan el Pleno, pero las propuestas que vienen, y retirando ciertos mecanismos de defensa constitucional como las normas antiterroristas. Entonces, esta va a ser una constitución seguramente mucho más débil en términos de dar orden y seguridad a la población. Y ahí, cuando se aborda el problema de seguridad, uno ve que tiene distintas aristas, ¿verdad? Sin duda no se puede obviar lo que está pasando en la Araucanía, todo lo que acabas de mencionar del terrorismo y cómo el Estado se hace cargo de ese problema que ha trascendido los últimos seis gobiernos ya donde vemos este tipo de violencia. Y por otro lado está lo del orden público, que es una especie de ya ritual de cada viernes donde vemos que la visión que han tenido algunos constituyentes en particular ha sido de más bien empatizar con ese tipo de acciones más que controlar el orden precisamente en esos lugares más conflictivos. Sí, acá hay tres cosas. Uno es empatía con los actos de violencia, de cortar el tráfico, de abrir al carabineros, de quemar iglesias en un extremo, estaciones de metro. Pero bueno, ese es un aprovechamiento político y usar la violencia desde el punto de vista político. Y claramente es condenable, es antidemocrático y esas personas deberían estar fuera de la política, esas personas que validan la violencia como método de acción política. Pero después el tema de la delincuencia y del delito hay que separarlo en dos. Uno, efectivamente, la delincuencia que va desde las incivilidades, desde que faltan luminarias en las calles, cosas muy municipales, desde ese orden de cosas hasta leyes o accionar de la fuerza policial a hechos que son de otro orden de magnitud, como es el terrorismo y el narcotráfico, que son, por la naturaleza de la acción delictual, atentan contra la seguridad nacional, contra el orden democrático. ¿Por qué? Porque el narcotráfico y el terrorismo van como un cáncer avanzando en las instituciones, ¿no es cierto? Y vemos de repente que instituciones públicas están vinculadas al narcotráfico y hemos visto países como México, como Venezuela y otros que han caído efectivamente en manos del narcotráfico, que es capaz de cooptar las instituciones públicas y por tanto tiene que tener un tratamiento diferente y desde mi punto de vista incluso de orden constitucional. Porque no solamente es un delito, sino que además atenta contra el orden institucional y democrático. Entonces, una cosa son los delitos comunes, la delincuencia, que lo que hay que hacer, hay que reforzar, dar más capacitación y facultad a las fuerzas policiales junto con una reforma legal, ¿no es cierto?, de diferente tipificación del delito. Y algo que se ha olvidado mucho en Chile también es modificar los régimenes penitenciarios, donde hoy día tenemos un régimen bastante común para todo tipo de delincuentes. Y bueno, con una justicia y una fiscalía sobre todo que esté un poco más actualizada, claramente no voy a refundarla ni nada como lo que se pretende en la convención, que es una locura. Y otro tema son ya acciones delictuales que atentan contra el orden democrático, como es el terrorismo, que es lo que pasa en la Araucanía, ligado al narcotráfico, y también las bandas de narcotráfico ya ligadas a bandas internacionales que ya han tenido presencia en Chile. Ese tipo de fenómenos no lo estamos viendo con la madurez y la altura de mira suficiente. Partiendo con los delitos más comunes que también tienen un impacto en la masividad, es decir, que son los que más afectan al día a día a las personas, que al menos en la percepción hemos visto un aumento en el último tiempo, una de las medidas que ya está aprobada es que el Estado vuelva a controlar los regímenes penitenciarios, entre otras cosas, como descartando la posibilidad de la colaboración público-privada en esta materia, un poco para dar una señal ideológica respecto a otras materias también, pero desde ese punto de vista, como cuestiones que parecen más prácticas, como por ejemplo, quién construye la cárcel, algo que parece no tan esencial, ¿cuál es la visión que se está viendo? Porque hay una visión que se ha escuchado, al menos en las discusiones, donde se ve al delincuente como víctima de la sociedad. Y eso evita, por ejemplo, que se establezcan penas más duras o regímenes de cumplimiento efectivo de las penas. Y en ese sentido, ¿cómo se está viendo el avance de la discusión constitucional y hacia dónde va? En particular, ¿cómo el Estado, a través de su monopolio, enfrenta este tipo de acto o delito? Sí, lo que pasa es que la discusión es muy poco intelectual y muy light, por decirlo de alguna manera. Entonces, la izquierda, en su ideología, hay dos cosas que han cruzado esta discusión en términos de seguridad. Uno, que el Estado tiene que tener la supremacía de todo y el Estado tiene que hacer todo. Y por eso, por ejemplo, en las cárceles, que ya no pueden ser administradas por particulares que se han concesionado, sino que el Estado lo tiene que hacer. A la gente en la calle no le puede importar menos quién no administra la cárcel. No importa que los delincuentes estén en la cárcel, pero quién la administra no es el tema. Y en segundo término, esta ideología se trata de dividir la sociedad en muchos nichos, muchas banderas de lucha, ¿no es cierto? Los pueblos originarios, la gente de las mascotas, las minorías sexuales, la gente privada de libertad, lo que ellos llaman grupos históricamente excluidos, que los definen ellos mismos mientras los puedan utilizar para sus causas, bien. Y ahí claramente entran las personas privadas de libertad, en donde nuevamente se aprueba en esta Constitución, o se aprobaría en los artículos que están hoy día en discusión, que las personas privadas de libertad no pierdan los derechos políticos. Es decir, puedan tener derecho a voto, pueden ser miembros de partidos políticos, incluso podrían llegar al absurdo de poder ser candidatos políticos. En El Salvador y otros países donde efectivamente los presos, las personas privadas de libertad, pueden tener derechos políticos de votar o de meterse en los temas electorales, electorales, es que el intervencionismo es feroz. De hecho, ya en el tema electoral, la cárcel manda a la calle. Es así. El narco que está preso, por ahora, porque no sabe que va a salir, y el que está afuera va a entrar, manda a la calle. En esos países ya ha entrado a mandar a la cárcel el sistema político. Para ser candidato hay que pedirle permiso al mandamás que está en la cárcel. Entonces, mucha de esta gente cegada por esta ideología no entiende que claramente los regímenes penitenciarios tienen que ser un castigo y tienen que perder los derechos civiles como parte de ese castigo, pero además como defensa nuevamente del orden democrático. Porque es gente que claramente son antisociales. No están dispuestos a aportar a la sociedad. Entonces es lamentable ver cómo en muchos aspectos del orden carcelario, del poder judicial que se elimina en este proyecto de convención, la fiscalía que se destroza completamente, en las policías avanzamos no solamente a no darle más seguridad a la población, sino que destruimos lo que había que mejorar. La gente en la calle pide más seguridad, justicia más eficaz, fiscalía que persiga más. Y lo que vamos a tener acá es todo lo contrario. Y en ese sentido, cuando, como en el fondo, para no pedirle cosas a una institución que quizás no puede entregar, ¿a ti cuál te parece que deberían ser los ejes o los puntos importantes en materia de seguridad que debieran estar en la Constitución? Y que uno diría, mira, aquí hay una oportunidad perdida porque pudimos haber hecho algo. Sí. Bueno, de partida hay que entender que esto es una Constitución. Entonces, hablar de quién construye una cárcel en una Constitución es algo que no es de materia constitucional. Esta Constitución sí lo va a tener porque quizás llegamos a 500 artículos, digamos. La actual Constitución, para que la gente sepa, tiene 140 artículos. Esta va a tener 400, 500 artículos, es una brutalidad. Entonces, se hablan de muchas cosas que no son de materia constitucional. Si hablamos de temas constitucionales, yo creo que respecto a la actual Constitución firmada por Ricardo Lagos, digamos, hay que hacer algunas mejoras. Las garantías de seguridad de las personas, su familia y su propiedad tienen que ser una garantía explícita en la Constitución que hoy día no está. Y eso no es letra muerta, sino que nos permite exigirle al Estado esa garantía. Y eso cambiaría en algo, efectivamente, lo que pasa en la Araucanía, sin duda. Después, ¿hay que cambiar algunos incentivos en el Ministerio Público? Sí. Yo lo digo refundarlo. Yo creo que hay que hacer algunos cambios de incentivos para que la persecución penal sea la misma, sin importar dónde sea, y no se abandone la persecución penal pese a lo difícil que sea. Y eso, claramente, hay ciertas teclas que se pueden tocar a nivel constitucional. Y después hay que avanzar mucho más en los mecanismos de defensa constitucional con mecanismos de seguridad nacional, que hoy día Chile es muy débil. Es muy débil en cuanto a la seguridad nacional, a los sistemas de inteligencia. Y muchos países, Alemania y otros, tienen en su Constitución mecanismos de defensa constitucional y sistemas de inteligencia, defensa constitucional, porque pueden haber grupos, efectivamente, que su objetivo es atentar contra el orden constitucional para lograr cooptar el poder. Y así lo hemos visto, como hablábamos del terrorismo, el narcotráfico, y grupos políticos que aprovechan la violencia también. Y ahí, pasando al otro punto importante de seguridad, respecto a la situación del terrorismo, especialmente en la Araucanía, que, bueno, se ha extendido y ahora ya llamamos macrozona sur, ¿cómo se está abordando ese tema? Porque, obviamente, desde la Constitución, en un principio, uno diría, bueno, hay ciertas materias que se pueden hacer, especialmente con derechos políticos, pero no es la Constitución la que establece las sanciones penales a este tipo de hechos. Pero, ¿cómo ha conversado lo que debiera hacer la Constitución con esta visión, que, por ejemplo, el primer acto de la Convención ha sido una especie de reivindicación respecto a los presos políticos, tanto por acto de terrorismo en la Araucanía como a propósito del 18 de octubre? No, claramente el diagnóstico para las personas que están en la macrozona sur con esta Constitución es negro. Es negro, por un lado, porque se rebajan, ¿no es cierto?, ya no hay limitaciones, podemos tener personas condenadas por terrorismo que el día de mañana sean parlamentarios o presidentes, ya no hay limitación, ¿no es cierto?, hoy día es una limitación de años, de mi punto de vista debería ser vitalicia, de por vida, esa inhabilidad. Entonces, sean señales que se relaja todo, pero además acordemos que estos actos terroristas muy ligados al robo de madera y al narcotráfico aprovechan una causa, se visten de un disfraz de una causa, que es la causa mapuche en este caso. Claramente el pueblo mapuche existe, en fin, pero esta gente se aprovecha de eso. Y cuando hablamos que van a haber territorios indígenas autónomos, con justicia indígena, ¿no es cierto?, que quedó sin limitación, que puede ser de cualquier materia, ¿no es cierto?, en fin, con autoridades políticas propias, abre la puerta a cualquier cosa. Abre la puerta a la anarquía, a la incerteza jurídica. Entonces el día de mañana cuando se apruebe esta Constitución, claramente en esos sectores que ya el Estado del Derecho existe poco, van a tener una situación muy, muy compleja. No me gustaría estar en esa zona si es que esta Constitución llega a aprobarse al día siguiente. Porque claramente va a haber una utilización de todos estos derechos aprovechados por estos grupos violentistas que va a ser brutal. Y respecto al funcionamiento mismo de la Convención y a la lógica que se da una de las cuestiones que se comentaba a propósito del sistema de justicia, era que decía, mira, cuando se establecieron los sistemas distintos, los sistemas indígenas de justicia, es que uno de los peligros que se comentaba en ese momento es que podría haber un sistema penal distinto y frente al mismo hecho, cometido por dos personas distintas, la pena iba a ser distinta. Y ahí la respuesta de algunos constituyentes, entre ellos el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, decía, mira, es que todavía no hemos hablado de las limitaciones, pero ya se van a hablar de las limitaciones y se van a votar. Pero esas limitaciones ya vimos que fueron rechazadas, como por ejemplo que no se pueda pronunciar sobre, o esto no abarque materia penal, que finalmente es donde hay un mayor espacio a la arbitrariedad o la injusticia. Desde ese punto de vista, ¿cómo se han dado estas garantías de limitaciones? Y a tu juicio, ¿cuáles han sido también las más graves que se han dejado de lado y que podría dar pie a que esto se replique no solamente en esta materia, sino que en otra? Sí, bueno, en esta materia, recordar a la gente que al día de hoy quedó sin limitación. O sea, Chile deja de tener el poder judicial y tiene un sistema de justicia compuesto por muchas justicias, la justicia chilena y la de los pueblos indígenas. Muchos de ellos no tienen el sistema de justicia, pero bueno. Entonces vamos a tener, y esas justicias indígenas pueden abarcar cualquier materia, derecho público, penal, civil, no sabemos. Entonces, llevando a los otros temas, es la tónica de la Convención, es un gran salto al vacío. Tú le preguntas, oye, ¿pero cuál es el sistema jurídico CECNAM? No, no, pero después la ley lo verá. Bueno, en los territorios indígenas, autónomos, bueno, ¿cuáles son los límites de esto? ¿Cuántas comunas, provincias o regiones son? Después la ley lo verá. Oye, que todos los pueblos indígenas tengan que tener cupos reservados en todos los órganos colegiados, nacionales, regionales y comunales. ¿Esto también es para la Junta de Vecinos? No, no, después la ley lo verá. Todo lo verá después la ley. El costo, el alcance, el impacto, si es bueno o no para el país, después la ley lo verá. Entonces yo te diría que esta es la pluriconstitución del salto al vacío, porque la mayoría de las cosas son indeterminadas. No sabemos el alcance. Entonces es ahí un acto de fe enorme, en un proceso que claramente yo he sido muy crítico por la forma, y poco serio. Cuando tú planteas que Chile pasa a ser una nación, a una plurinación, donde va a tener hasta 16 naciones dentro, al menos analicemos sus límites, su costo, su beneficio o su perjuicio, no hay nada. Es un eslogan. Entonces nos están llegando a Chile por el camino de los eslogan. Y eso es muy grave. Y ahí, si uno piensa en la estrategia, en particular de los que han promovido este tipo de normas, es curiosa una visión cuando dicen, mira, esto dejémoslo a la ley, una especie de juego con la indeterminación, pero hay otras materias que el nivel de especificidad es brutal. Es decir, como que muchas veces no son cosas propias de la Constitución. Entonces, ¿cuál es el límite de este juego? En el fondo, porque las materias que se dejan abiertas terminan siendo, bueno, generando mucha incertidumbre también. No, el límite no es ni lo jurídico, ni el sentido común, ni el bien común. Eso no es el límite. El límite es que la extrema izquierda que domina la convención necesita tener la mayoría y necesita los dos tercios. A esa extrema izquierda, que es la que domina, que es el Partido Comunista, con una ideología clara y el Frente Amplio medio víctima de su eslogan y de sus causas, le interesa tener los dos tercios. Por tanto, si tiene que darle algo a los pueblos originarios para dar sus votos, se lo va a dar. Y si tiene que darle algo a esos grupos más de religión climática, ecologista de extremo, se los va a dar, si no les molesta. Entonces, por eso vemos que hay ciertos cambios políticos, de sistema político, que son duros y son esperables en una discusión constitucional, y otros que no tienen nada que ver. ¿No es cierto? Como que los animales son seres existientes, o, no sé, el derecho al ocio, cosas que no tienen nada que ver, con detalle mucho de ello, pero es para dejar contento a alguien, para tener ese voto. Eso es. Es el equilibrio de poder que buscamos hoy día en esta Constitución, que es lamentable. Oye, a propósito de ese mismo tema, lo que sigue el proceso constituyente es que hasta mediados de mayo se termina de discutir el fondo y después viene esta comisión de armonización. Pero ahí tú señalabas que esto es como una especie de Frankenstein que deja a grupos distintos contentos. En el fondo, ¿cuál es el margen de acción que va a tener esta comisión cuando ya se ha dicho que no puede modificar el fondo de la norma, sino que es una especie de destacador, no más para que no se contradigan evidentemente las normas? Pero se ve difícil esa comisión. No, no, va a ser lo más entretenido que hay ver cómo efectivamente estas izquierdas de muchos colores logran poderse de acuerdo, porque ellos son los que tienen los dos tercios y tienen que lograr este acuerdo. Cuando uno ve que el término plurinación y en sus diferentes formas está escrito de cinco o seis veces diferentes, o sea, naciones originarias, pueblos preexistentes, etnias precolombinas, bueno, pónganse de acuerdo qué término van a usar. Y ahí va a haber una discusión. Cuando hay colisión de derechos, o sea, ¿qué derecho va a ser más importante? ¿El derecho a la educación pública, estatal, no sé qué, o el derecho preferente a los padres educar a los hijos? ¿Qué derecho va a ser más importante? ¿El derecho a la propiedad? ¿O el derecho a tomarse terrenos para la vivienda? Entonces, bueno, ordenemos esta constitución y ahí van a tener unas discusiones muy complejas. Yo creo que no tienen ningún margen para hacerle cambios de fondo, sino más bien cosméticos, porque si no se les va a caer este gran acuerdo que han ido construyendo votación tras votación y están muy justo con los votos. Y por tanto, esa comisión de armonización, y ahora quieren agregar otra que de las normas transitorias, que es igual o más peligrosa, porque con normas transitorias se puede hacer muchísimo. La verdad es que hay que mirarlo con mucho recelo y, bueno, va a ser un tiempo muy complejo porque pueden cambiar algunos sentidos y pueden empeorar algunas de las cosas que hoy día tiene ya el borrador constitucional. Y pasando al segundo gran tema que nos convoca, que es lo de la inmigración, que sin duda ha sido un tema que preocupa bastante a los chilenos, no solamente los del norte del país que han visto las fronteras desbordadas, sino que también al resto del país. Hay comunas de Santiago donde la mitad de las personas que viven en ellas son extranjeras y eso es indudable que ha generado un problema social y no me parece que haya que negarlo y es una realidad porque se utilizan más los servicios públicos y eso es un caldo cultivo para otros fenómenos que obviamente no son deseables. Pero, hasta el momento, ¿cómo se ha abordado este tema en particular cuando la izquierda mayoritaria en la Convención Constitucional tiene una relación tan relacionada con el gobierno respecto a esta materia cuando han dicho, por ejemplo, mientras eran oposición, que no deberían establecerse límites tan claros a la inmigración, que ningún ser humano es ilegal. Todo esto del lógan es que es muy difícil llevarlo a la práctica. Entonces, ¿cómo se ha abordado hasta ahora? Primero, súper corto, para dejar clara la posición. La migración no es buena ni mala, digamos. Chile se construyó punta de migración. Los mapuches no eran originales de acá, llegaron. Los de Isla Pascua tampoco. Los españoles, en fin. La migración es buena, bien llevada. Estados Unidos es un país construyó punta de migración. Es un muy buen país, digamos. Y, por tanto, los migrantes, mientras vengan a aportar de manera ordenada, bienvenidos. Lo que pasa es que hoy día tenemos un fenómeno migratorio muy desordenado. Un millón y medio de personas extranjeras viviendo en Chile, casi un 10% de la población, hace un par de años. Es muchísimo. Y, por tanto, lo que la gente pide en la calle es control y orden migratorio. No estamos en contra de los migrantes, por supuesto que no, pero que sea ordenado, porque si no, los servicios públicos, la convivencia social, la pelea por los puestos de trabajo, claramente van haciendo que se crispe el ánimo social. Entonces, ahí, la labor del gobierno y del rol público es mantener equilibrado un flujo migratorio que sea razonable y sostenible por el país. Porque, además, la cuenta hay que pagarla y esa cuenta la pagan todos los chilenos a punta de impuestos. Entonces, ahí hay un mensaje bien contradictorio, porque, efectivamente, esta izquierda más extrema propuso ayer se votaron normas que no alcanzaron los dos tercios, pero sí la mitad, o sea, va a volver a la comisión, que era el derecho a la no devolución. O sea, las personas que entran a Chile y decían que querían asilo no podían ser de vuelta. El derecho a la migración libre. En fin, lo que está haciendo esa propuesta de un efecto llamada, decir, oiga, venga a Chile, que usted no va a poder ser expulsado, que nadie puede ser declarado ilegal, y bueno, y hay una cantidad de derechos sociales enorme. Entonces, eso es nefasto y claramente ellos no se dan cuenta que las personas que están arrancando y llegando a Chile, ¿de dónde vienen? De Venezuela. Vienen de países que, precisamente, estamos hoy día copiando en muchas de las fórmulas de nuestra Constitución. Entonces, hay precisamente una contradicción enorme en esta izquierda y, por otro lado, hoy día vemos un gobierno que tiene que hacerse cargo de estos temas como seguridad, migración y empleo, que la verdad es que le veo pocos dedos para el piano. Entonces, ahí yo nuevamente repito lo mismo. Sería deseable que esta gente vaya a Estación Central, que recorran los barrios donde hay harto migrante, conversen con los vecinos chilenos y con los vecinos migrantes, todo. Y vean la realidad, porque muchas veces la situación no va para más. Hace poco anduve en el norte y uno, Arica, Iquique, Antofagasta, conversen con los ciudadanos que viven allá. Es impresionante. O sea, hay que poner orden migratorio y eso implica un control fronterizo de verdad la capacidad de expulsar migrantes que ingresen ilegalmente y cometan delitos de acuerdo a la ley, con un proceso. No digo nada, pero la convención está avanzando hacia el otro lado. Hay muchos constituyentes que creen que no deberíamos tener fronteras, digamos, a ese nivel de delirio. Entonces, las fórmulas que se están proponiendo hoy día claramente empeoran nuevamente el problema en vez de resolverlo. Aquí estamos con un Estado con la capacidad de ser firme en el control fronterizo y que la ley y la política pública vayan haciendo el ajuste fino. Pero la Constitución tiene que darte la capacidad al menos de poder poner control migratorio. Y ahí, por ejemplo, una de las normas que se está aplicando en la actualidad es este Estado de excepción constitucional en el norte. ¿Cómo quedaría eventualmente resguardado en la propuesta de nueva Constitución si es que se ha hablado algo de la materia? Porque vemos que es una especie de último elemento que tiene el Estado para protegerse de una cuestión que francamente está desbordada. Mire, todavía no se vota en el Pleno, pero la propuesta que hay en la Comisión de Estados de Excepción Constitucional es muy divertida porque se crea el Estado de Excepción Constitucional y se deja a que el legislador dirá cuáles son y la forma en la que se emplean. Pero imagínense lo absurdo que es decirle al legislador que vea cómo se salta la Constitución porque el Estado de Excepción Constitucional precisamente lo que hace es permitirle al Estado limitar ciertos derechos o libertades de las personas. Entonces yo creo que el tema migratorio si bien transitoriamente se puede abordar con un Estado de Excepción Constitucional igual que el tema del terrorismo en la Araucanía y Arauco son soluciones o son medidas paliativas. Claramente aquí la solución tiene que ser políticas públicas, leyes e incluso algunas normas constitucionales para que tengamos un paquete de herramientas suficientes para no tener que usar un Estado de Excepción Constitucional en cosas que sabemos que vienen con los tiempos. El narcoterrorismo y la migración son fenómenos del siglo XXI. Y hay una de las cosas que obviamente estos temas están muy de la mano y migración y seguridad porque al menos lo que se ve en los medios de comunicación es que hay una presencia importante de delitos que no estábamos acostumbrados de connotación más alta y que algunos lamentablemente han protagonizado los migrantes y eso obviamente genera una especie de clima contrario a su llegada y eso evidentemente las políticas públicas se tienen que hacer cargo. Pero en ese sentido cuando se ve la discusión constitucional cuando se ve la discusión en las comisiones incluso en el pleno ¿qué es lo esperable que salga en materia de inmigración? Esto ya es un poco de ficción porque cualquier cosa puede pasar pero obviamente dice mucho la discusión de cómo va la mano. No, yo invitaría a la gente a que se meta a YouTube y vea las discusiones que son inexistentes. Ojalá pudiéramos tener una discusión así donde veamos cifras veamos los nuevos tipos delictuales que hay digamos en Chile que el motochorro que el no sé qué que eso son modalidades importadas digamos hay expertos en la materia o que veamos que también un factor importante de la inseguridad no son esos delitos sino que son las incivilidades las carpas la gente también la percepción de inseguridad entra por otros factores pero no estamos en ese nivel de discusión no, no acá hay un panfleteo político del victimismo permanente de un mundo débil CIPAP en el que viven muchos constituyentes que no entienden la realidad así que bueno esa discusión no está yo creo que efectivamente se va a aprobar normas migratorias que van a ser bastante garantistas y que van a ir en desmedio de la seguridad nacional del orden interno no estando en contra de que haya inmigración pero que sí se sea ordenada esa es nuestra posición pero claramente las normas van a generar ese efecto llamada y va a ser lamentable porque la cuenta ¿quién la va a pagar? las personas que compiten por ese puesto de trabajo por ser atendidas en ese mismo consultorio y todos los chilenos que pagan impuestos precisamente para mantener el sistema y un último tema es que en la última semana han aparecido encuestas respecto a al eventual o sea no al plebiscito de salida un eventual resultado y habría un punto de inflexión desde hace tres semanas respecto a que inminuyó el apoyo a aprobar esta nueva constitución en ese sentido desde el punto de vista de los constituyentes ¿cómo se han tomado estos resultados presuntamente adversos? porque al parecer la discusión se ha centrado mucho en lo comunicacional en denunciar estas campañas del terror pero ya hay más de 200 artículos que están aprobados que sí o sí van a ir al proyecto de nueva constitución entonces uno ¿cómo se han tomado este cambio en la opinión pública? y segundo ¿tienen realmente algún margen de acción para modificar lo que ya se ha conversado hasta ahora? mire todas estas encuestas poco tienen que ver con los constituyentes al menos de centro derecha derecha en fin nosotros ahí hacemos nuestro rol testimonial presentamos las indicaciones los artículos por supuesto los perdemos todos pero ese resultado tiene que ver con las malas normas que se han propuesto de lo que hablábamos normas que van en contra de lo que pide la ciudadanía en contra de lo que hay que hacer y además con un tema de forma cuando tenemos una convención donde hay corpóreo gente disfrazada gente que inventaba enfermedades ayer mismo veíamos las votaciones que los constituyentes argumentaban con peluches ¿no es cierto? el peluche feliz y el triste para visitar el voto cuando vemos ese tipo de actitudes el producto que sale ahí es poco creíble además asociado a un gobierno que se la está juzgando el todo por la opción apruebo ¿no es cierto? porque salió el presidente en los primeros días diciendo que cualquier cosa era mejor que una constitución aprobada por cuatro generales ahí el presidente Lagos lo tuvo que desmentir y un gobierno que tampoco lo ha hecho tan bien entonces claramente el escenario de no creerle mucho y de darse cuenta que esta constitución toca miles de causas las personas que están en contra del aborto ahí lo toca las personas que están a favor de la educación particular subvencionada ahí los toca que están a favor de la salud de libre disposición o de libertad de elección ahí los toca a los atletas un poco a todos a los concejales que se querían reelegir más de una vez al alcalde en fin a nadie lo ve a gente diferente a la propiedad privada que la desdibuja entonces al final toca tantos temas en una constitución tan maximalista tan ideologizada que yo lo veo como una consecuencia de eso simplemente y con poco remedio digamos se perdió la oportunidad de haber propuesto un texto constitucional de futuro de futuro que dijéramos ¿cómo Chile va a crecer más y va a haber más empleo y más bienestar? ¿cómo yo hago que Chile sea un país más seguro? que siga siendo el ejemplo de Latinoamérica que siga creciendo y siga el país que más derrota pobreza del mundo en los últimos 40 años no pero nos volvimos al pasado y tuvimos una constitución que divide a Chile según nuestra raza que divide a Chile según donde vivimos en fin entonces tenemos una constitución de odio de división en vez de futuro y eso es lo que está reflejando esta vez Martín Arrauz convencional constituyente de la región del Ñuble muchas gracias por habernos acompañado en este especial constituyente no, gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias por estos espacios de un tema tan duro ese para la gente pero tan necesario que es la decisión más importante que vamos a tener en las últimas décadas muchas gracias a ustedes muchas gracias por la sintonía nos vamos a encontrar en una próxima edición de este especial constituyente en agricultura nos vemos que estén muy bien nos vemos en la próxima edición nos vemos en la próxima edición que nos vemos en la próxima edición